Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver las mejores características de las personas que tienen el ascendente Aries. Así que, si es tu caso, te voy a recomendar que te quedes hasta el final de este vídeo porque tengo alguna información importante que compartir contigo y también te voy a dar algunos consejos para que puedas exprimir lo mejor de este ascendente Aries. Bien, como te comento, hoy iniciamos esta nueva serie de vídeos en la cual vamos a estar trabajando a lo largo de los próximos vídeos sobre el significado de cada uno de los ascendentes. Te voy a dejar de hecho en la caja de descripción el link a las listas de reproducción donde ya puedes encontrar cada uno de los soles y cada una de las doce lunas. Así que, bueno, también consulta todo ese contenido porque evidentemente la información del ascendente va a tener también que ver muchísimo con estas dos luminarias. Bien, para poder comprobar si tu ascendente es el signo de Aries necesitas calcular en un programa informático tu carta astral. Entonces, para ello necesitas tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento. Por favor, la hora de nacimiento lo más precisa posible para que la información del ascendente sea fiable. Bien, esto es brutalmente importante. Bien, luego por otra parte, hace también unos días publiqué el vídeo del significado ampliado del ascendente y lo que significa y lo que simboliza dentro de la carta natal. Te lo voy a dejar por aquí en esta pestañita para que también puedas ampliar la información que aquí vamos a ver porque aquí me voy a ceñir en las características del ascendente Aries. Bien, así que, bueno, vamos a ello. Aries, ¿cómo es la energía de Aries? Bueno, pues la energía de Aries es una energía de proactividad, una energía de impulso, de iniciativa, sobre todo de rapidez, de valentía, valentía, fuerza y coraje. Entonces, la posición del ascendente Aries va a marcar, digamos, cuál es, digamos, la energía que va a favorecer que las personas con ascendente Aries, digamos, tengan éxito en la vida. Al fin y al cabo, la energía del ascendente y las características del ascendente tienen que ver, sobre todo, bueno, pues cuál es esa fuerza de penetración a la vida, ¿bien? Y cómo tiene que ser, en este sentido, la energía que yo tengo que emplear físicamente para poder comerme el mundo, al fin y al cabo, ¿sí? Entonces, se ha observado a lo largo de la experiencia y a lo largo de un montón de trabajo con la astrología que mucha gente está desconectada de su ascendente, ¿bien? Muchas veces nos sentimos mucho más conectados con el descendente, del cual ya hablaremos próximamente, que es, digamos, el signo opuesto al ascendente. Pero conectar con la energía del ascendente siempre es una garantía de que, en primer lugar, estamos conectando con nosotros mismos y con la energía y la fuerza que nos anima a estar en la vida y también, por otra parte, es una energía que, de alguna manera, nos ayuda también a reconocernos en nuestras mejores virtudes, ¿bien? Porque la energía del ascendente, como te comento, va a llevarnos a todas esas situaciones en las cuales nosotros vamos a ponernos a prueba y vamos a chequear a través de la energía del ascendente como también hemos integrado nuestros aprendizajes en base a todas esas vivencias que el ascendente nos muestra, ¿bien? Entonces, las personas con ascendente Aries, ¿no? Bueno, pues, tal vez de pequeñas se han visto, digamos, rodeadas de situaciones que iban, digamos, como muy al límite, incluso situaciones de peligro, situaciones como de mucha crudeza, ¿no? Y han tenido, en este sentido, que desarrollar una valentía, un coraje, una fuerza para poder sobrevivir a todo ello, ¿bien? Entonces, han aprendido, en este sentido, que, bueno, pues, que yo tengo que contar solamente conmigo mismo y tengo que desarrollar talentos y capacidades y habilidades que me permitan sobrevivir a este medio hostil, ¿sí? Entonces, para ello, tengo que estar muy conectado con mi propia individualidad y tengo que sacar fuerzas de donde sea para poder salir airoso de todas estas situaciones que me están tocando las narices, ¿bien? Entonces, claro, el ascendente Aries, aparte de que el ascendente, ya lo vimos en el vídeo del ascendente, también tiene que ver con la naturaleza de tu cuerpo físico, aquí no vamos a entrar tanto ahí, pero sí que es cierto que te da como una determinada característica para que te puedas enfrentar corporalmente, digamos, a las situaciones que el ascendente te trae. Claro, estamos hablando de un ascendente de fuego, entonces, de alguna manera, las personas con un ascendente Aries, pues, van a ponerle mucha pasión, mucha efervescencia a las cosas, mucha vida. Entonces, en la medida en que vivimos conscientemente nuestro ascendente Aries, vamos a ser personas que nos sentimos llamados, digamos, a tener iniciativa, a liderar, a vivir las cosas con, bueno, pues, con una pasión absolutamente desbordante, con un entusiasmo que parece que lo ilumina todo, esto es brutal. Personas, en este sentido, muy vitales, muy llenas de pasión por la vida. Todo esto son características del ascendente Aries, ¿bien? Oye, Fernando Ángel, es que resulta que yo tengo ascendente Aries y no me veo absolutamente nada reflejado en todo esto que estás diciendo. Bueno, pues, lo que está sucediendo es que estás conectando con lo que te comentaba antes, con el descendente. Las personas que tienen un ascendente Aries tienen un descendente Libra, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con el descendente Libra? Y ya lo veremos más hacia adelante. Bueno, pues, que, digamos, nos comportamos desde el descendente, desde las características de Libra. Ahora, ¿esto qué implica? Implica que, en lugar de yo tomar la iniciativa, estoy esperando a que otros, bueno, pues, muevan el culo y, bueno, pues, tomen decisiones por mí, por ejemplo, en lugar de tomarlas yo. Claro, ahí vemos, por ejemplo, si tú, por ejemplo, no te reconoces en ese impulso de iniciativa o de emprendimiento o todas estas características arianas, ya te digo que te puedes estar conectando con el descendente Libra. Es una de las posibilidades, no es la única, ¿bien? Entonces, claro, entonces, por ejemplo, ascendente Aries, una persona que, bueno, aunque le dé miedo a algo, ¿eh?, traspasa el miedo. Esto es una característica verdaderamente maravillosa de las personas con un ascendente Aries, ¿eh?, porque no se frenan frente a las adversidades, ¿no? Es verdaderamente genial. Por ejemplo, si tú estás funcionando más desde el descendente Libra, una de las cosas que va a suceder es que vacilas mucho, te cuesta decidir, no tienes el foco claro, la energía de Aries está súper enfocada, yo quiero eso y voy a por eso porque esa es mi batalla y yo voy a conquistarlo todo, aunque me mate en el intento, me da igual. Entonces, bueno, esta es, digamos, una de las características del ascendente Aries. Y que decir tiene que todo esto se puede vivir desde diferentes grados de conciencia. Entonces, bueno, hay que ir viendo porque, por ejemplo, las personas con un ascendente Aries pueden tender también a la irritación, a la irascibilidad, a la, esto es importantísimo también, a la impaciencia, a tener ataques de ira, bla, 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 todas las características de Aries, ¿bien? Entonces, claro, pues yo considero que esto ni es bueno ni es malo, sencillamente hay que saber vivirlo bien. Y hay que saber desde dónde lo vives, porque si tú, por ejemplo, lo vives desde la inconsciencia, bueno, pues vas a ser una persona que, bueno, pues molestas a los demás, que siempre estás en el enfado, que siempre estás en la amargura, que es que te van a decir que eres una persona totalmente insoportable, que vas buscando gresca, estás siempre buscando problemas, te encanta estar en la energía del conflicto, todo este tipo de cosas arianas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay que hacer también un ejercicio de reflexión en relación a cómo yo también canalizo, si tengo un ascendente Aries, toda esta energía totalmente impulsiva, ¿bien? Así que, bueno, me parece un ascendente maravilloso en este sentido. No obstante, esta característica del ascendente se va a potenciar o se va a atenuar según el estado cósmico, ya lo sabéis, del planeta Marte, ¿bien? Entonces, cuando tú calcules tu ascendente, bueno, pues tendrás que también observar, bueno, pues, por ejemplo, ¿en qué signo cae Marte? ¿bien? Por ejemplo, si Marte cae en el signo de Libra, bueno, pues a lo mejor todas estas características se atenúan bastante, ¿bien? Porque a Libra le gusta la diplomacia, es siempre políticamente correcto, entonces esto de ir provocando, bueno, pues no le gusta nada, ¿bien? Entonces todo eso se va a atenuar bastante. Si tienes, por ejemplo, un Marte en Leo o un Marte en Sagitario, pues muy probablemente un Marte en Aries, todo esto se va a potenciar, porque Marte está en un signo de fuego y muy probablemente, pues, vamos a ver que hay como mucha vida ahí, ¿bien? Así que, bueno, claro, hay que observar esto de la mejor manera posible y hay que estudiarlo todo en su conjunto. Estas son solamente algunas de las características esenciales, características básicas que, bueno, que puedes ir reconociendo un poquito en ti. También la posición del ascendente se relaciona mucho, bajo mi punto de vista, con la posición del Sol también, porque el Sol, digamos, representa tu identidad, tu parte más auténtica, ¿bien? Entonces, si tú tienes, digamos, una muy buena conexión con tu Sol de nacimiento y también con tu ascendente, tú toda esa identidad la vas a irradiar verdaderamente, vamos, por cada poro de tu piel, ya que el ascendente también tiene que ver con esa expresión, ¿no? Y con esa confrontación con la vida, ¿bien? Entonces, claro, en este sentido, si tú, por ejemplo, tienes un Sol en fuego y un ascendente Aries, bien gestionado, bien integrado, pues, bueno, vas a brillar muchísimo en tu vida, o sea, te vas a hacer notar, me refiero, ¿bien? En fin, de todas maneras, también, ya te digo, para la posición del ascendente en Aries, el estado cósmico de Marte y el estado cósmico también del Sol, ¿bien? Así que, bueno, yo creo que con esas dos pistas, creo que tienes ya información suficiente como para ir viendo en tu interior, bueno, pues, hasta qué punto todo esto lo gestionas con conciencia, ¿bien? También he leído por ahí algunos comentarios que me habéis preguntado acerca de si el ascendente rige un poco el destino de la persona. Bueno, rige el destino en cuanto a que, bueno, mi ascendente de alguna manera me presenta, digamos, la manera de funcionar óptima para mí en el mundo, ¿bien? Entonces, claro, de alguna forma, la vida me está siempre trayendo situaciones que tienen que ver con desarrollar todas estas características, ¿bien? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un ascendente Aries y eres una persona pasiva, que no tienes, digamos, ningún tipo de interés por nada, que, pues, de alguna forma no prefieres vivir aislado, todo este tipo de cosas, tienes tu ascendente bloqueado. Un ascendente Aries bloqueado es una bomba, es que al final te va a reventar en la cara, ¿sabes? Entonces, bueno, yo considero que hay que, digamos, tomar como punto de referencia el Sol, en este caso Marte, porque el ascendente es Aries, y el propio ascendente para decir hacia dónde estoy yo dirigiendo mi fuerza vital, ¿bien? Y cómo yo afronto todas esas situaciones que la vida me está presentando. Así que, bueno, como podrás imaginar, la posición del ascendente, bueno, pues es realmente poderosa. En fin, déjame en la caja de comentarios si tú tienes un ascendente en Aries, un ascendente muy, muy activo. Es que hay que vivir, digamos, con conciencia el hecho de, vamos a decirlo así, ir encendido, ¿sí? Claro, imagínate que tú, con un ascendente en Aries, tú eres un mechero, ¿bien? Pin, pin, tú vas siempre con la chispa, ¿no? Claro, ¿utilizas esa chispa para iluminar? ¿Utilizas esa chispa para, bueno, prender fuego a algo que es nutritivo? ¿O para ir, pues bueno, no sé, un rollo pirómano por el mundo, ¿no? Y entramos aquí y estás siempre, pero vamos, a la que saltas. O sea, es que es impresionante, ¿no? Así que, bueno, hay que gestionarlo. Un ascendente en Aries, bajo mi punto de vista, es un ascendente muy sensible, ¿no? Porque, claro, es muy reactivo, ¿no? Es decir, me pasa eso y yo, ¿cómo reacciono? Y se activan mucho mis mecanismos de supervivencia ariana, ¿no? Que es, me tengo que mantener con vida. No debemos olvidar que el ascendente Aries es el primer ascendente y es un poco lo que marca también el inicio de la vida, ¿no? Entonces, bueno, déjame, ya te digo, si tu ascendente Aries tiene las características que aquí acabo de mencionar, también cuál es el estado cósmico de tu Sol y de tu Marte y que otros aspectos de tu ascendente Aries también te llaman la atención porque a lo mejor tu ascendente Aries está recibiendo un trígono o una oposición o una cuadratura o un quincucio de otros planetas, ¿sí? Así que, bueno, y a lo mejor todo eso también puede influir en la manera en la que vives el ascendente, ¿bien? No hay una manera única de vivir tu ascendente Aries, ¿bien? Porque, claro, entre todos los aspectos que pueden, digamos, influirle, el estado cósmico de Marte, del Sol, que si ese Marte también estará en una determinada casa astrológica, que si, o sea, y luego tu grado de conciencia, que yo bajo mi punto de vista creo que es lo más importante. Yo creo que no hay cielos malos en ese sentido, ni ascendentes mejores ni peores. Es lo que es. Lo que pasa es que hay que encontrar una manera de vivir el ascendente correctamente. ¿Bien? Y hay que conectarse con el ascendente. ¿Bien? Que la gente, no, porque yo tengo el Sol en Sagitario, sí, me parece maravilloso. ¿Dónde está tu ascendente? Porque el ascendente también va a marcar, digamos, el comportamiento que vas a tener tú en las acciones diarias, ¿sí? Cómo tú resuelves tus problemas diarios. Hay que conectarse con el ascendente. Lo iré diciendo en cada uno de los 12 vídeos que vienen, ¿de acuerdo? Así que, bueno, déjame tu me gusta, déjame un comentario con tu opinión y compartimos. Bien, chicos, chicas, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por seguir en el canal. Si no te quieres perder el próximo contenido de esta serie de vídeos, te voy a recomendar que te suscribas y que actives el click de la campanita para que te lleguen las notificaciones del próximo contenido. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento con muchísima más numerología, astrología y conciencia, ¿vale? Venga, chao, chao.